¡Hola que sonadores! Espero que estén bastante bien, el día de hoy no les vengo trayendo una partida, se puede decir que común y corriente básicamente, es como una partida fail, varias partidas fail básicamente Y o sea, es que siempre, ustedes cuando yo subo un video regularmente yo trato de que el video salga bien y todo eso, y cuando subo una partida en especial pues siempre trato de ganarla Y siempre me pasa lo mismo y digo, bueno, hay que enseñar a la gente lo que pasa detrás de una partida, y sea como un detrás de cámara se puede decir, de todo lo que hay atrás de una partida Bueno, o sea, ustedes solamente ven una partida bien, de 10.000 que me salieron mal, así que pues nada chicos Y bueno chicos, espero que les guste este video, así que pues nada, ya saben, si quieren más videos así se puede decir que de algún detrás de cámara de los videos Y bueno chicos, simplemente era decirles eso, de que si quieren que traiga lo que son las partidas fails, que me salen a la hora de grabar lo que son una partida Pues se puede decir que normal, porque yo regularmente pues trato de lo que yo traer una partida buena y que todo sea, se puede decir que constante O sea, que mi comentario sea bueno, que la partida sea épica y que no sea tan aburrida como siempre, así que bueno chicos, espero que les guste La verdad, puros fails, solamente eso les digo, no fue mi día, así que bueno chicos, espero que les guste, ya saben, si quieren que les traiga lo que yo más Se puede decir que pequeños cortometrajes de lo que me pasa detrás de las partidas, pues ya saben, apoyar el video con su like Bueno chicos, estamos aquí en Skyward chicos, estamos en Hypixel y estamos en un mapa Creo que han metido que los cofres sean mucho machetados, que genial O creo que caí en el centro, no sé El caso es que estamos aquí en Hypixel chicos, estamos en Skyward y pues sí, o sea, estamos en un mapita nuevo De, es una isla tropical, o sea, está bastante genial, es como coral, se llama coral chicos, se llama coral Y el caso es que creo que han subido el tema de los chetados de los cofres, lo cual está bastante genial Chicos, ya saben que en Hypixel siempre salían las cosas que salían mejores chicos, o creo que se buggeó algo extraño El caso es que a mí me ha tocado cosas bastante geniales, pero ya saben que en Hypixel chicos Pues siempre en los cofres tocan cositas pochas, y sí, ahora me tocó muy buenas cosas chicos Pero sí, creo que, creo que lo han liberado porque ese también va muy bien equipado A ver A ver Dios mío A ver, perfecto, perfecto, estoy vivo Estoy vivo Ay Dios mío Madre mía No, 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 no Y ahí, ahí, ahí va a empezar a volver Corre, 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 corre Estoy muerto, estoy bien muerto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Corre, 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 corre Corre, corre Mejor que esa niña de mí, esa niña A ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver, a ver, a ver Este me va a matar Ay Dios mío Vamos a la siguiente partida Bueno chicos, nos vemos en la segunda partida del día de hoy Y pues nada, aquí estamos en lo que diciendo el servidor de Hypixel de nuevo Y pues nada, estamos, no sé, no sé, por qué tengo tanta mala suerte O sea, ay Dios mío Fue súper épico Fue absolutamente épico No me digan que no O sea, fue maldita mente épico La forma como me escapé Y como maté al otro con medio corazón O sea, wow Pero bueno, nunca me sale nada bien Y lo mejor que hubiera hecho era hacer un Subirme a un árbol Eso es que no lo pensé O sea, iba huyendo Iba hasta haciendo Poniéndome bloques a ojo de mí Para que no me pegara Porque básicamente si me pegaba una flecha Y todo eso Y básicamente con los bloques me subía de nivel Y hacía que, pues, si estaba apuntándome Pues que no me pegara tan fácil Entonces es que, sí, o sea Nunca me sale nada bien Nunca me sale nada bien A ver A ver Ay Dios mío Sí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Cuidado que me mata Cuidado que me mata Cuidado que me mata Cuidado que me mata A ver, perfecto Regeneramos Con cuidado, con cuidado Este viene muy lanzado A ver A ver, a ver Te explico yo que te voy a matar A ver, perfecto Mal deseado ¿Por qué? ¿Por qué tengo tantas malas huertas? O sea, ya me comí dos manzanas Que las cuales podía haber Utilizado en un tiempo específico Para la pelea Pero, pues, bueno Bueno, bueno A ver ¿Qué le tocó a ese? Un arco Ah, qué genial A ver, muétele Ay Apúntele bien A ver, perfecto Me pongo esto por acá Que baja mucho más O, creo que baja igual A ver, pero intimidad Intimidad Que es lo importante A ver Aquel está En otro rollo ¿Qué está haciendo? A ver Son team Mal deseado Ay Ay, Dios mío ¿Vieron cómo se trozaron? A ver Vamos a ir para allá, chicos Voy a defender A que va menos equipado ¿Por qué? Porque soy injusticia A ver, vamos a ir para allá, chicos Rápidamente Están peleando esto Yo Llego por acá Yo me voy a jugar baloncesto Oh Ay, me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Estoy muerto Estoy súper Súper Súper, me voy a matar Tengo tres corajones, chicos Con eso les digo Ay, Dios mío A ver, a ver A ver, a ver Más ya sea ¡Hay shit! ¡Mierda! ¿Por qué hay shit? A la siguiente partida Con los terroristas ¿Por qué tengo Total mala suerte? Ay, no Por favor, te prometo No te puedo portarme mal ¡Qué bien! Y bueno, chicos Estamos en la tercera partida En un mapita nuevo, chicos Estamos en el mapito de No sé O sea, no bien El nombre Pero el caso es que Está épico Está épico A ver, vamos a agarrar Todo esto rápido Y como les digo O sea, tengo una buena suerte O sea, miren qué buena suerte Tiene el Profaz Oh, es el más suertudo Por favor No, o sea Tengo la peor mala suerte Que puede existir Y de una vez les digo Que este mapa Lo odio Ah, me entiendes No me gusta este mapa Porque las islas están súper separadas Y no dan los bloques suficientes Para ir a las islas O sea Ah, pero hay como de tres Oh, amigo Ay, voy a ser pesada por aquí A ver Pero esto creo que es una isla intermedia Oh, what the fuck ¿Qué mierda? ¿Vieron cómo voló el hijo de tu mamá? ¿Malito fucker? ¿De mierda? Y bueno, chicos Estamos en la quinta o cuarta partida Cuarta partida Cuarta partida Ok, estamos aquí, chicos Estamos en el servidor de Gpixel de nuevo O sea ¿Por qué no te vas a otro servidor? Este es una mierda Ya lo escucho, o sea Ya lo escucho en los comentarios Pero no, o sea Yo voy a tratar de ganar una partida Es que es mi meta O sea, siempre cuando grabo Quiero ganar una partida Y la voy a ganar O sea La voy a ganar, maldita sea A ver Vamos a poner todo esto No, no la vas a ganar Sí la voy a ganar Sí, sí Sí La voy a ganar A ver Oye, te van a tirar Con bolas de nieve Tal vez Este no es campero, creo No, no, no Sí, sí Es un maldito campero de mierda A ver A ver, a ver, a ver Maldito fucker de mierda A ver ¿Cómo me está pegando? A ver, a ver Regenera, regenera ¡Ah, maldito sea! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué! Y bien, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado O sea, hoy no es mi día Solamente se los digo Hoy no es mi maldito día Y pues nada, chicos Espero Que les haya gustado todo esto O sea, intenté ganar O sea En el tema de salvarme O sea Vieron cómo En la última partida O sea Me iba a matar Y yo puse bloques rápidamente Para salvarme Y regeneré Y no sé O sea Ok, pues Hoy no es mi día Vamos a dejarlo así Y pues nada, chicos Espero que les haya gustado Si quieren que siga trayendo Partidas de Skyward Porque creo que ya no las voy a traer nunca ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! Pues ya saben Apoyar el video con su like Para echarle Yo sé que voy a sacar Una partida épica Así que para nada, chicos Apoyar el video con su like Y compartir el video con sus amigos Para que más gente conozca Este increíble canal Y se una increíble familia Así que para nada, chicos Yo me despido Hasta la próxima Apoyar el video con su like No se olviden Y nos vemos Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!